Asistieron a una reunión con el ministro jefe de gabinete, dos grupos de gente, el cacique Pilagá Filemón Gómez, el cacique Toa Tomás, el presidente de la comunidad, Rubén Alegre, y otros acompañantes, que ustedes recordarán hace un tiempo habían cortado la ruta, porque no se ponían de acuerdo el lugar donde iban a construir un centro de salud. Ese centro de salud hace bastante tiempo que está allí esperando la autorización por parte de las autoridades de la comunidad para saber en qué lugar iba a levantarse o se va a levantar ese edificio. Bueno, fueron convocados a una reunión donde han participado ambos grupos, se pusieron de acuerdo, ha primado la sensatez, la mesura por parte de esta gente que vinieron a la reunión, se pusieron de acuerdo y ahora está, no es cierto, ya se le está avisando a la empresa para que ingrese a la comunidad para levantar el centro de salud. Así que yo creo que fue una reunión muy importante, muy fructífera, dio resultado positivo, ¿no es cierto?, este acercamiento entre las partes. Y los dirigentes entendieron que por sobre cualquier cuestión sectorial que pueda existir entre ellos, está el interés general de la gente. Entendieron eso y bueno, ahora se pusieron de acuerdo y a partir de este momento está solucionado el problema y por suerte se va a levantar el centro de salud que es muy importante para la comunidad. ¡Gracias!